En este video te voy a decir cuánto dinero necesitas tener invertido al día de hoy para generar $2,000 pesos mensuales de una manera completamente pasiva, segura y estable utilizando los instrumentos financieros de renta fija. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y en estos momentos es sumamente atractivo invertir en estos instrumentos de renta fija, como por ejemplo invertir en CETES, en bonos gubernamentales, en SOFIPOS, en pagares bancarios, porque nos están dando muy buenos rendimientos anuales. Y pudiéramos ver este tipo de rendimientos anuales bastante atractivos por más tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente el pasado 10 de agosto, Banxico decidió mantener la tasa de referencia aquí en nuestro país en un 11.25%. Y esto nos está diciendo que pudieran estar manteniendo esta tasa de interés tan elevada, que no veamos en muchos años, en 20 años prácticamente, por más tiempo. Así que es sumamente importante aprovechar los excelentes rendimientos que pudiéramos estar generando en estos instrumentos financieros de una manera pasiva, segura y estable. Y para saber exactamente cuánto dinero necesitamos tener invertido al día de hoy para generar $2,000 pesos mensuales, nos vamos a estar apoyando de una hoja de cálculo. Y en este momento ya van a estar viendo la hoja de cálculo, lo que aquí en los comentarios y en la descripción de este video se las voy a dejar para que puedan acceder a ella de una manera completamente gratuita. Así que algunas consideraciones antes de comenzar con este ejercicio es que aquí estamos asumiendo que ya contamos con un capital suficiente para generar estos $2,000 pesos mensuales. Pero entendemos que no todos contamos con un capital suficiente para generar estos $2,000 pesos mensuales. Así que ya depende de las necesidades y objetivos de cada uno de nosotros. Y posteriormente en este video también les voy a decir cuánto dinero pudieran estar aportando mensualmente para que eventualmente en varios años lleguen a su meta patrimonial y objetivo financiero. La otra consideración que tenemos que tomar en cuenta es que no todos los instrumentos financieros en los que vamos a estar hablando el día de hoy te van a estar generando ingresos o intereses de manera mensual. Hay unos que te pueden estar generando estos intereses o estos ingresos pasivos de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual. Así que ya depende de nosotros elegir diferentes instrumentos financieros de renta fija que pudieran tener diferentes plazos de inversión para llegar a un objetivo de generar ingresos mensuales. Y es por ello la importancia de no solamente generar una meta mensual sino simplemente anualizar esta meta mensual para saber cuánto sería el ingreso total cada uno de los años que pudiéramos estar generando. Y en esta hoja de cálculo lo único que tenemos que estar llenando realmente son estas celdas en color amarillo. Entonces estas tres celdas en color amarillo son las que vamos a estar llenando. Primeramente nos vamos a estar enfocando en esta primera celda en color amarillo y posteriormente en el video nos vamos a estar enfocando del lado derecho. Así que aquí en donde dice meta mensual es precisamente cuánto queremos generar de manera mensual en ingresos pasivos. Y para propósitos de este video vamos a asumir que vamos a generar 2 mil pesos mensuales. Esto quiere decir que la meta anual van a ser 24 mil pesos. Aquí estamos incluyendo muchos instrumentos financieros de CETES directos, sobre todo los CETES a diferentes plazos de inversión. Bondia, también aquí tenemos varias OFIPOS y cada uno de estos instrumentos financieros tiene un rendimiento anual diferente. Y si nosotros quisiéramos generar estos 2 mil pesos de manera mensual tendríamos que estar invirtiendo un poco más de 200 mil pesos en la mayoría de estos instrumentos financieros. Hay algunos que vamos a necesitar incluso menos de 200 mil pesos, pero en la mayoría de los casos vamos a necesitar este monto. Entonces, por ejemplo, si vamos al instrumento de Bondia, aquí tenemos liquidez inmediata, liquidez diaria y está otorgando un rendimiento anual en este momento en 11.14%. Esto quiere decir que vamos a tener que invertir 215 mil 439 pesos en este momento para generar estos 2 mil pesos mensuales. Si ahora nos vamos a los CETES, por ejemplo, a plazos de 6 meses, aquí es un rendimiento anual de un 11.35%. Aquí nos van a estar dando los rendimientos más nuestro capital invertido en 6 meses, pero aquí vamos a estar generando un rendimiento anual mucho mayor y esto quiere decir que vamos a estar invirtiendo tan solo 211 mil pesos aproximadamente para llegar a nuestra meta. Si nos vamos, por ejemplo, a CETES a un año, aquí nos están dando un rendimiento anual de un 11.45%, o sea que vamos a estar necesitando un poco más de 209 mil pesos para llegar a nuestra meta. Si nos pasamos ahora a las OFIPOS, aquí podemos ver el caso de Supertasas y aquí nos están dando rendimientos bastante atractivos. Por ejemplo, si nosotros invertimos a plazos a 3 meses, aquí nos están dando un rendimiento anual de un 12%, o sea que necesitamos 200 mil pesos exactos para llegar a nuestra meta, pero si ya nos vamos a los plazos mayores, por ejemplo, a el plazo de 364 días con intereses generados cada 28 días, o sea que aquí sí vamos a estar generando estos ingresos mensuales y con un rendimiento anual de un 13% en este momento, pudiéramos estar invirtiendo tan solo 184 mil 600 pesos aproximadamente para llegar a nuestra meta, menos de 200 mil pesos. Si ahora pasamos, por ejemplo, a FINSUS a los plazos mayores en donde nos están dando mejores rendimientos, aquí, por ejemplo, en FINSUS a plazos a 360 días, nos están dando un rendimiento anual de un 14.09%, por lo que necesitamos tan solo 170 mil 333 pesos aproximadamente para llegar a nuestra meta. Y lo que es sumamente interesante en FINSUS es que en los plazos mayores a un mes podemos elegir la opción de que recibamos los intereses generados cada uno de los meses, por lo que aquí definitivamente pudiéramos estar generando estos ingresos mensuales. Y por cierto, si tú tienes mucho interés de invertir en FINSUS, aquí en su pantalla, en los comentarios y en la descripción de este video, les voy a dejar un código de referido para que puedan estar apoyando al canal sin ningún costo adicional para ustedes. Así que les agradezco mucho si utilizan mi código de referido. Si revisamos, por ejemplo, FINSUS a plazos a dos años completos, aquí es un rendimiento anual de un 14.55%, por lo que necesitamos menos de $165,000 para llegar a nuestra meta. Si ahora revisamos los rendimientos de la Sofipo de Clark, si vemos la inversión a plazos a 90 días, aquí es un rendimiento anual de un 13%, o sea que necesitamos $184,000 aproximadamente para llegar a nuestra meta. Y a 365 días, un año completo, un rendimiento anual de un 14%, o sea que necesitamos tan solo $171,000 aproximadamente. También aquí tenemos el caso de Heibanco, en donde nos está dando un rendimiento anual de un 10%, y es un rendimiento mucho más bajo a comparación de los otros instrumentos financieros. Y aquí necesitamos $240,000 para llegar a nuestra meta. Y en el caso de Smart Cash, aquí tenemos liquidez diaria, en donde nos están dando un rendimiento anual de un 9%, por lo que necesitamos incluso aún más dinero, $266,000 aproximadamente. ¿Y por qué no estuve aquí incluyendo el fondo inversión de GBM Plus? Que podemos acceder a este utilizando la plataforma de mercado pago, en donde nos van a estar dando un rendimiento anual de un 10.3%. Bueno, aquí no lo estuve incluyendo, ya que esta inversión es un buen rendimiento, pero solamente vamos a estar generando estos intereses o rendimientos hasta un monto máximo de $23,000. Si nosotros nos accedemos de este monto, solamente $23,000 van a estar generando rendimientos, y el restante no va a estar generando absolutamente nada. Así que realmente es un monto muy bajo, por lo que ni siquiera lo estuve incluyendo aquí, porque nos quedamos muy cortos de estar invirtiendo aproximadamente $200,000 para generar estos $2,000 mensuales. Así que ya vimos que necesitamos aproximadamente $200,000 en la mayoría de los casos para llegar a nuestra meta, aunque hay otros casos, por ejemplo, en las Ofipos con mayores rendimientos, en donde necesitamos un monto incluso menor a los $190,000 aproximadamente. Pero, ¿qué pasa si nosotros no contamos con este capital suficiente para generar $2,000 de manera mensual? Bueno, para ello sirven las siguientes dos columnas, en donde nosotros vamos a estar asumiendo que no contamos con el capital suficiente, pero sí nosotros vamos a estar haciendo aportaciones mensuales, periódicas, constantes, para eventualmente llegar a nuestra meta. Entonces, en esta segunda celda en color amarillo vamos a poner el plazo de tiempo, o sea, la cantidad de años que nosotros quisiéramos estar llegando a esta meta y juntar aproximadamente $200,000. Entonces, aquí vamos a suponer que vamos a ser un poco más agresivos y vamos a intentar aportar durante 10 años para llegar a estos $200,000 aproximadamente y generar estos $2,000 de manera mensual. Y aquí podemos ver que ya automáticamente se hicieron los cálculos y podemos ver que necesitamos aportar aproximadamente entre $700,000 a $1,000 para llegar a nuestra meta, ya depende del instrumento o del plazo de inversión. Pero aquí hay que considerar que estamos asumiendo que estas tasas de intereses que están sumamente elevadas en este momento se van a mantener durante los 10 años y sabemos que es prácticamente imposible que esto suceda debido a que las tasas de intereses sufren diferentes ciclos. O sea, que están completamente definidos estos rendimientos por la etapa en el ciclo económico en el que nos encontramos en un momento determinado. Así que en estos momentos de alta inflación definitivamente estos rendimientos son bastante elevados pero cuando la inflación se controle los rendimientos van a estar bajando e incluso pudiéramos estar llegando a niveles de un 6% o un 7% de rendimientos anuales en la mayoría de estos instrumentos financieros. Así que conforme vaya pasando el tiempo nosotros incluso pudiéramos estar ajustando estos rendimientos. Así que supongamos que un día a lo largo de los siguientes 3 años baja su rendimiento a un 8%. Aquí simplemente puedes poner el 8 y se va a estar ajustando toda la hoja de cálculo. Pero al momento de hacer este ejercicio vamos a estar utilizando las tasas de rendimiento que en este momento nos están otorgando y conforme vaya pasando el tiempo podemos estar ajustándolo para que veamos realmente que esta aportación va a estar incrementando considerablemente porque vamos a estar recibiendo cada vez menos dinero por los rendimientos bajando. Pero aquí podemos ver que los plazos de inversión a más largo plazo necesitamos invertir menos dinero. Por ejemplo 940 pesos mensuales en CETES a un año para eventualmente llegar a la meta de acumular hasta 209 mil pesos y generar estos 2 mil pesos mensuales. Por ejemplo en supertazas en los plazos más largos necesitamos aproximadamente 700 pesos para eventualmente llegar a nuestra meta en 10 años. En el caso de FinSUS en donde nos están otorgando los mayores rendimientos en este momento necesitamos aproximadamente 600 a 650 pesos para llegar a nuestra meta. En el caso por ejemplo de CLAR a los plazos mayores con los mejores rendimientos necesitamos aproximadamente entre 660 hasta 750 pesos mensuales para llegar a nuestra meta. pero también tenemos que entender que en 10 años el dinero va a valer mucho menos que en este momento. O sea que la inflación va a tener un impacto sumamente negativo en nuestro dinero y va a tener cada vez menos poder adquisitivo. Entonces tenemos que estar considerando esto también y para ello vamos a estar utilizando la última columna y la última celda en color amarillo que aquí estamos asumiendo un crecimiento en la inflación de manera anualizada. Entonces si nosotros suponemos que la inflación va a estar creciendo a una razón de un 4% anual en los siguientes 10 años aquí ya se va a estar haciendo un ajuste en nuestra aportación mensual con la inflación. O sea que vamos a estar teniendo que aportar más dinero para que en un momento determinado tengamos el capital suficiente mucho más que 200 mil pesos para que en esos 10 años en el futuro lo que estemos generando de manera mensual sea el equivalente a estos 2 mil pesos mensuales al día de hoy. Así de sencillo. Entonces aquí podemos ver claramente que todas las aportaciones de todos los instrumentos financieros incrementaron considerablemente para compensar y protegernos de la inflación. Entonces por ejemplo aquí en prácticamente todos los instrumentos financieros ya necesitamos un poco más de 1,200 pesos para llegar a nuestra meta. Entonces por ejemplo aceptes a un año vamos a tener que aportar un poco menos de 1,400 pesos al mes para llegar a nuestra meta. En supertazas a los plazos mayores vamos a necesitar aportar entre 1,046 hasta casi 1,120 pesos para llegar a nuestra meta. En el caso de Finsus aquí a los plazos mayores vamos a necesitar menos de 1,000 pesos mensuales para llegar a nuestra meta. En el caso de Clark vamos a necesitar desde un poco menos de 1,000 pesos hasta 1,120 pesos aproximadamente para llegar a nuestra meta. Y en el caso de HeyBank o en HeyBM Plus ahí sí necesitamos mucho más hasta 2,000 pesos para llegar a nuestra meta y generar el equivalente de 2,000 pesos al día de hoy pero en 10 años. Así que ahí lo tienen. Definitivamente esta hoja de cálculo te permite ajustar tus objetivos y expectativas financieras para que dependiendo de tus necesidades y metas pudieras estar ajustando los números y pudieras saber exactamente cuánto dinero puedes estar generando de manera mensual o de manera anual en instrumentos de renta fija con el capital que en este momento cuentas o que eventualmente vas a generar si es que estás haciendo aportaciones periódicas mensuales. Así que espero que este video les haya sido bastante útil o educativo. Si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego.